Las sonrisas que se ven en estos rostros es la de niños y niñas que celebran el poder ser parte de los pacientes que han recibido atención integral gracias al programa del labio y paladar hendido de Aproken. Todos ellos festejan el Día Internacional de la Sonrisa con mucha alegría. El programa de labio y paladar hendido empieza desde que un niño nace hasta que un niño ya termina, para que tengan una idea, con los frenillos. El niño requiere terapia del lenguaje, cirugías, muchas veces cirugías con maxilofaciales. Muchas personas piensan que es solamente cerrar el labio, pero no. Necesitamos odontopediatra. La característica de Aproken es que somos un equipo multidisciplinario, o sea, integral. Y eso es la atracción de este programa en muy pocos lados del mundo. Porque en la unidad se tienen todos los pasos que hay que seguir para sacar un niño adelante. Unos 300 niños con labio y paladar hendido tienen la oportunidad de volver a sonreír cada año, gracias a la atención que reciben en Aproken, en conjunto con el esfuerzo de donantes como Smile Train y Claro. Bueno, Smile Train es el tren de la sonrisa. Aproken es partner de Smile Train desde hace ya dos años, me parece. Y ha sido una experiencia muy maravillosa porque finalmente Aproken y todos los pacientes de Aproken tienen la dicha de tener unas instalaciones de primer nivel y unos profesionales comprometidos, multidisciplinarios, que están apasionados por el tratamiento de los niños con labio y paladar hendido. En Smile Train eso es lo que buscamos nosotros apoyar, gente que está comprometida, que quiere trabajar por los niños y finalmente pues nuestra misión es cambiar el mundo una sonrisa a la vez y la de ello es cambiar lágrimas por sonrisas, así que estamos en esto juntos. Claro, Empresa Alier en Telecomunicaciones es un gran aliado y amigo de Aproken. Desde hace muchos años venimos apoyando esta gran causa, un poco más de ocho años, pero cuando inició también el programa de labio y paladar hendido dijimos presente y ya llevamos pues tres años desde que inició el programa apoyando la causa. Para nosotros es muy gratificante saber que a través de nuestro apoyo hemos podido ayudar anualmente a más de 300 niños que tienen este padecimiento, pero lo mejor de todos es que también somos parte de ese proceso de convertir lágrimas en sonrisas. Desde 2010 Aproken amplió su misión para convertir lágrimas en sonrisas, brindando atención médica quirúrgica a niños y niñas con labio y paladar hendido de escasos recursos en diferentes comunidades del país. Agradecemos mucho a Smile Train y a Claro, porque sin ellos esto no podría ser posible y se lo agradecemos de todo corazón y ojalá que las sonrisas se mantengan y nos mantengamos sonriendo en todo momento en Nicaragua. Aquí está Andrea Anaya, se las presento, ella es mexicana y es la gerente del proyecto para Centroamérica y fue para nosotros un honor tenerla aquí con nosotros. Ellos nos patrocinan y nosotros atendemos alrededor de 300 niños al año y ellos patrocinan toda la parte odontológica y todas las operaciones, así que gracias a ellos podemos hacerle frente de una forma integral a todos estos niños. Y además tenemos voluntarios también en la unidad que como personas de buen corazón, entre todos, el proyecto ha salido adelante. Así, estas familias celebraron con globos, música y mucha alegría poder tener una atención de calidad, gratuita y humana en la sede de La Alegría, galardón con el que describe Smile Train a las instalaciones de Aproken.